No callan tus labios, pero tu mirada Me grita que ya no hay nada Que como el agua entre tus dedos Se escapó el amor y no hay más de lo nuestro Tanto te conozco y aún sin palabras Comprendo que estás cansada De no saber cómo decirte Que se terminó y quisieras irte Sin lastimar mi corazón Pero no hace falta decir adiós Cuando tus besos malditos Sin tus caricias no dan calor Que en tus miradas hay frío No hace falta decir adiós Si ya hace tiempo tus sueños dejaron De estar conmigo No hace falta decirle Tanto te conozco y aún sin palabras Comprendo que estás cansada De no saber cómo decirte Que se terminó y quisieras irte Sin lastimar mi corazón Pero no hace falta decir adiós Cuando tus besos malditos Sin tus caricias no dan calor Y en tus miradas hay frío No hace falta decir adiós Si ya hace tiempo tus sueños dejaron Estar conmigo Estar conmigo No hace falta decirlo No hace falta decir adiós